Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy tengo unos tacos dorados rellenos de queso en tortillas de harina riquísimos. Les pueden servir para la cena, a la hora de la comida o simplemente para una botana. Son muy ricos y muy fácil. Ojalá se queden a ver todo el video porque sé que les va a gustar. Recuerden, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son tortillas de harina. Yo en este caso tengo medio kilo, ustedes pueden comprar los paquetitos que necesiten. Queso, tengo queso cheddar. Pueden utilizar también manchego, adobera, cualquier queso que se funda. Y para acompañarlos vamos a necesitar crema. Hice una salsa de aguacate que queda liciosa, ya está en el canal. Un poquito de cilantro picado para adornarlos y que les dé más sabor. Y para dorar los tacos, aceite el necesario. Es todo lo que se ocupa. Recuerden, no apunten nada. Aquí abajo en la descripción del video aparecen todos los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a comenzar partiendo el queso. Lo vamos a partir en tiritas para poder doblar bien o enrollar el taco. Vamos a tratar de que el queso no quede muy en la orilla para que no se le vaya a salir. Y ya la cantidad de queso es la que ustedes gusten. Ya que agregamos el queso, lo vamos a enrollar como una flautita y los vamos a reservar. Las tortillas, si las tienen en el refrigerador, que estén muy heladas, les recomiendo que las pongan en un comal o en una cazuela. Les den una pasadita para que se ablanden y no se vayan a quebrar. Ya que tengamos los tacos que vamos a dorar, los vamos a llevar al sartén. En un sartén voy a agregar aceite, puse esta flanerita de aceite, ya el aceite está caliente. Ahora vamos a agregar tacos o flautitas. Vamos a tener mucho cuidado a fuego bajo porque la tortilla de harina se dora muy rápido. Ya tengo listo un plato con papel absorbente para en cuanto estén los tacos, los vamos a ir acomodando en ese plato. Los checamos, vean que rápido están. Así es que este platillo lo puedes sacar de un apuro o para preparar una botana, ya vieron que rápido y fácil es todo. Ya están listos los tacos, ahora los vamos a sacar del aceite para que no se nos vayan a quemar. Listo, los primeros cuatro tacos ya están listos. Vamos a ver, a ver qué tal quedó este taquito. Vean esto, riquísimo, riquísimo que se ve este taco. Ahora vamos a servir ya un plato. Vamos a acomodarle unos tres taquitos. Los vamos a bañar con la salsa de aguacate. Después de la salsa de aguacate le vamos a agregar crema. Ya todo esto es al gusto, la cantidad que cada quien quiera. Lo vamos a adornar con unas hojitas de cilantro. El cilantro lavado y desinfectado. Y vamos a terminar con un poquito de queso rallado. Riquísimo que se ve y saben muy buenos. Los tacos de queso dorados en tortillas de harina quedaron buenísimos. Ojalá que los preparen. Recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia. Compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Muchísimas gracias por haber visto mi receta. Espero que les haya gustado mucho. Y pues nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.